hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la reacción del capítulo 1 de la quinta temporada del day a life bueno pues ya es el momento de tanta espera ya ya tenemos la quinta temporada por fin no lo que sí es que se viene con todo no porque la anterior temporada se descubrió que todo quien estaba detrás de toda la onda de los espíritus y esa ese pedo pues era rey no y la más carga de todo que la rey después siempre estuvo desde el principio y también hasta lo padre todo que era la waifu que hacía sonroja mucho a este chido pero bueno tenemos de vuelta obligamia columna toca a todas las demás de vuelta no con esta quinta temporada tengo una emoción se ve que ya está llegando pues el final no no sé si va a haber otra temporada o está de plano va a ser la última esperemos que no porque honestamente se la voy a extrañar demasiado por porque realmente la primera temporada la vi en su primer día de extrema tal cual no fue lo bueno relajado vamos a ver qué tal esta temporada que se viene con todo comparado a la anterior a decir verdad no pero bueno relajado si usted se les gusta esta reacción no olviden ponerse un relajado la y suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide active la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sigue relajados vamos con la reacción chicos a la que han dividido tanto sus poderes se ve que la rotilla no la debilucho del presidente así viga que actualmente no está tan fuerte para que dar más espíritus significa que ya no tiene tanto poder sólo por hacer más espíritus cada vez que me matan de todo ser el tiempo para salvar a su mejor amiga y para salvar a su mejor amiga y así para salvar a su mejor amiga en esa situación si es drástico bueno eso es cierto aunque sé que sé cómo se parecen ahí está reina como la que todavía no saben quién es ya que la tienen ahí al lado ya que sé que ya tantos años que tienen chido que tiene un jardín completo no 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 WTF que penden como lo dije Ese está Reine, ¿no? ¿Cómo se sonó siempre con ella? ¿Cómo se está? Jajaja, Tornigami como siempre Tornigami siempre haciéndose de la suya No te voy a dejar de hacer El asasen nubo es muy poco Mejor no, ¿no? Jajaja No hay problema, no hay problema. Mira, es lo que pasa. ¿Ni-san? ¿Eh? ¿Ni-san? ¿Cómo fue? ¿Tienes algo? Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se le olvidó? No me acuerdo. No... No me acuerdo. No. 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 ¿Será que hizo algo esta, Leine? No. 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 mames como la muestra vamos con toda la cabeza no creo que pueda oye lo que se nos viene la más vida un nombre que conozco de hace mucho tiempo bueno colume con esa apariencia no está nada más no 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 ¡Gracias! Entonces, ¿y tu objetivo? ¡Hah! En realidad, yo, una de sus personas, estoy aquí. Yo, una de sus personas, estoy aquí. Ella, ¿eh? De verdad, ¿eh? De la época, hay que ver qué es lo que pasa. De la época. De la época. De la época. De la época. No sé si me han hecho controladas. Yo, de la época. No sé si de la época. No sé si me han hecho. ¿Puedo? No hay nada. ¿No hay nada? ¿Puedo? ¿Puedo? Entonces, por favor, me voy a hacer un video. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Kurumi? ¿Sí? ¿Puedo? Si, si es posible, me ayudara a Kurumi. Gracias. Me voy a vivir por tu culpa. Nada. No. ¿No? ¿No? ¿Qué manera de decirlo? ¿Qué manera de decirlo? ¿Qué manera de decirlo? No. imagínense, no la ha sellado desde la primera temporada no sé si la reina que tenemos ahorita en este tiempo podemos considerar que es buena buena que eso todavía no lo sé muy bien no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no ahora sí es una virtud de que ya me pese no mames falta de respeto a las máquinas ¿está con la original, no? sí no, va a ver, está, esta tipa lo cambió todo Pero que se ve que ella tiene Sentimientos por Chido, ¿no? Realmente Sentimientos por Chido ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? No? ¿No? No lo sé? ¿No? 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 Si se gustan también unirse a la plataforma molada donde hacemos directos de lunes a viernes, son totalmente bienvenidos. Si se gustan también unirse a nuestro grupo de Discord, abajito en la descripción este link. Fuense mucho relajados. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.